¿Qué es la calcificación del anillo mitral? ¿Qué es la calcificación del anillo mitral? ¿Qué es la calcificación del anillo mitral? La calcificación del anillo mitral, que se considera degenerativa y primaria, es una consideración que tiene particularidades con lo que vamos a ver con otras alternativas diagnósticas. Y básicamente el ecocardiograma y sobre todo también la tomografía cardíaca son las modalidades diagnósticas para definir. Fíjense ustedes que la estenosis mitral degenerativa de origen por calcificación del anillo mitral, tiene un componente que produce un estrechamiento de la válvula a nivel del anillo, produciendo una forma más tubular del compromiso valvular y por otro lado cuando afecta la insuficiencia mitral produce una retracción del sector posterior del anillo, donde suele habitualmente afectarse una alteración de la dinámica de la válvula mitral. Y esto, fíjense ustedes también, que es mucho más prevalente en la insuficiencia mitral degenerativa que la estenosis mitral degenerativa. Fíjense, el 8% solamente de prevalencia de estenosis mitral degenerativa versus un 16% a 30%, obviamente, depende del acorde que analicemos. Y una diferencia fundamental con aquella que tiene que ver con la afectación reumática, podríamos hablar de cuatro aspectos fundamentales donde se diferencian ambas. La insuficiencia, perdón, la estenosis mitral degenerativa versus la reumática es básicamente la anatomía. La anatomía en la reumática está afectada a las comisuras, no pasa eso con la degenerativa. La epidemiología es mucho más prevalente en pacientes jóvenes en la reumática versus la de pacientes añosos en la degenerativa. La cuantificación, hoy tenemos el tiempo y la presión para la fibra reumática, no sirve tanto en este caso para la degenerativa y probablemente haya una dificultad en la validación de los distintos métodos. Y el abordaje terapéutico es bueno y es efectivo como tratamiento de la valvuloplastía reumática, no tanto en el caso de la estenosis mitral degenerativa, donde la valvuloplastía percutánea no suele tener resultados favorables dado que hay ausencia de fusión comisural en general del tratamiento médico y quirúrgico y percutáneo, como vamos a ver, son las alternativas. Por otro lado, tenemos un problema diagnóstico. Para nosotros que hacemos ecocorrografía es muy difícil a veces poder evaluar y definir exactamente el grado de compromiso, no tanto de la insuficiencia sino de la estenosis mitral degenerativa. Y afíjense ustedes que hay distintas modalidades, por eso nosotros usamos, como siempre decimos en ecocorrografía, un enfoque multiparamétrico, donde podemos analizar el tiempo de presión que en general no lo usamos para esta condición, como lo decía antes, porque hay una alteración de la compliance ventricular, las comorbilidades que tienen estos pacientes que están alteradas y producen una limitación y una infraestimación de la severa. Pero sí creo que es válido la valoración por planimetría del ecotridimensional, lo que pasa que obviamente hay que acceder a ese método y tener la posibilidad de hacer un estudio un poco más engorroso y que lleva tiempo. Por lo cual, tanto el área de precaución de continuidad probablemente sea una de las alternativas más eficaces para poder cuantificar una estenosis mitral degenerativa, cosa que si bien tiene limitaciones, es una de las más aproximadas revelaciones para poder definir el grado de estenosis. Y finalmente, con las limitaciones que también tiene el gradiente transvalvular, el gradiente medio, fundamentalmente, sabiendo que es afectado por el flujo, afectado por la frecuencia cardíaca y por las variables de función diastólica, es un método fácil que no demanda demasiada necesidad de experiencia y ha demostrado tener ventajas en cuanto a la predicción de riesgo de eventos relacionados con incremento de estos valores. Fíjense ustedes, es un estudio interesante de Bertrand, que con 5.754 pacientes encontraron que el gradiente medio a medida que incrementaba tenía un mayor valor pronóstico, por ende, es utilizado también como parámetro fundamental. O sea, que me quedaría con el área valvular evaluada por planimetría tridimensional, el área valvular por ecuación de continuidad y como forma sencilla, teniendo en cuenta las situaciones por las cuales estamos, digamos, enfrentados a estas dificultades, el gradiente de mi expresión. Entonces, definimos estenosis con un área por 1.5, gradiente medio por encima de 8 a 10 milímetros mercurio y la insuficiencia por encima de moderada. La tomografía computada, sin duda, nos sirve como método diagnóstico alternativo y complementario del icocorodrama. Nos permite ver el grado, el volumen, la circunferencia que abarca la insuficiencia, la clasificación de anillo y, sobre todo, medir algo que es muy importante si pensamos a futuro en lo que es el implante percutáneo que tiene que ver con el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Hay una clasificación que correlaciona ambos métodos. Decimos que es grado 1 o grado leve cuando el compromiso de la clasificación es debajo de 180 grados y por encima de 270 grados decimos que es severo. Por lo pronto, también podemos hacer una cuantificación con unidades Agaston, con la clasificación evaluada por tomografía y de esa manera podemos también definir grados de severidad en relación a esa valoración. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, de nuevo, es una patología que tiene realmente una dificultad en el abordaje. Sabemos que, lamentablemente, desde el punto de vista quirúrgico, hay un alto riesgo de desarrollar, digamos, sobre todo cuando el paciente tiene una clasificación muy avanzada, una lesión de la arteria circunfleja, incluso una rotura del surco auriculoventricular, con lo cual a veces la estrategia quirúrgica suele verse dificultada. Por eso hay que analizar el riesgo quirúrgico, la anatomía para hacer una cirugía convencional, el rol del tratamiento médico y funcional y la adecuabilidad potencial que pueden tener estos pacientes para ser sometidos a implantes percutáneos. Y los registros de implantes percutáneos que se están desarrollando y han avanzado en el tiempo, en realidad todavía han demostrado no resultados tan alentadores, pero hay que tener en cuenta que estas son poblaciones de demasiado riesgo, con lo cual hay que considerar que ese riesgo, obviamente, es lo que lleva a tener estos resultados. Fíjense ustedes que una de las grandes dificultades de las intervenciones percutáneas es que muchas veces producen obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, hay una dificultad en la implantación y puede haber migración del dispositivo y finalmente la pérdida periprotésica que se puede dar en este tipo de situaciones. Uno de los trabajos más recientes publicados ahora este año, en 2023, fíjense ustedes, la doctora Mayra Guerrero, básicamente una de las grandes precursoras de este tipo de intervención, ha demostrado que los resultados a 5 años son no tan buenos, y comparables sobre todo con el VALB-INVALB, el VALB-IMAC y el VALB-INFIN, que son las alternativas, los resultados son relativamente desalentadores, pero creemos que estamos en el camino de poder desarrollar algo y lo que ha mejorado en este punto, que es importante con estos pacientes de mucho riesgo, es por lo menos la clase funcional y la insuficiencia mitral. Así de esto, han desarrollado una movilidad diagnóstica que permite discriminar a aquellos pacientes que te van a tener más riesgo de ser intervenidos quirúrgicamente o la alternativa de implante percutáneo, por lo menos conocemos cuatro alternativas, quirúrgica combinada y algunas alternativas percutáneas, que buscan tratar de solucionar esto cuando estamos frente a pacientes de muy alto riesgo y todavía eso está en proceso de desarrollo. Estas son misiones que uno puede tener con la nueva clasificación y la clasificación sería adecuada para el reemplazo de valor quirúrgico convencional o adecuada más para los tratamientos percutáneos. A modo de conclusión, son los mensajes así telegráficos para llevarse a casa, la clasificación de la insuos mitral ocurre aproximadamente en el 8 al 15% de la población general y puede ocurrir hasta en el 40% de los pacientes ancianos. La disfunción mitral es básicamente la alteración que produce un poco menos de estenosis mitral, un poco más significativo, incluso hasta el 30% de insuficiencia mitral. Hay un predominio femenino y está muy asociado a factores de riesgo convencionales, como dijimos, hipertensión, diabetes, hipercolesteroidemia, tabaquismo y la radiación y la esperada renal. Diagnóstico lo hacemos con ecocorragrafía fundamentalmente y el aporte de la tomografía fundamental para poder definir los tres criterios para determinar el grado de severidad. Y la evolución en general es una patología con evolución desfavorable. Fíjense ustedes, cuando definimos una estenosis mental significativa, la sobrevida a un año es menor al 70% y a cinco años desde el 25%. Y finalmente el manejo, empezamos con tratamiento médico, diuréticos, control de la frecuencia cardíaca en los pacientes sobre todo fibrilados para tener un buen dato respecto a las gradientes y tratar la insuficiencia cardíaca fundamentalmente con fracción de sección conservada que pertenece a este grupo de pacientes. La cirugía todavía tiene demasiado riesgo y elevada morbiomotalidad en relación a la solución de este problema. Y lo que vendrá será el tratamiento transcatéter por ahora únicamente aplicable a pacientes de muy alto riesgo. Muchas gracias.